Hoy me tocó sesión de fotos y no saben lo que pasó. Checa. Tener un buen portafolio de trabajo es importante, por lo que tus fotos no te las puedes hacer en cualquier lado. La buena imagen va de la mano a los parques de ti, y de vos conocen mejor que nadie a esa chava. Y ya sabes, fotografía e imagen solo con los mejores. Te mando un abrazo.